Así es, Luchito, y el fiscal Guerra, no es cierto, no dio una entrevista, ni mucho menos, pero sí hizo un video, no es cierto, como un buen influencer, no es cierto, como un buen youtuber, tomó la cámara, la puso al frente y sin pregunta mediante, sin cuestionamiento mediante, se despachó el siguiente video pidiendo disculpas. En conversaciones de carácter privado, he decidido hablar públicamente para pedir mis más sinceras disculpas a las personas que han sido afectadas por dichos absolutamente inapropiados, inadecuados e injustos contenidos en conversaciones de carácter privado, que en su momento sostuve con el abogado Luis Almosilla vía WhatsApp. A ellos dirijo particularmente este mensaje que refleja mi sincero arrepentimiento, toda vez que, más allá de que dichas conversaciones se hayan dado en un ámbito de privacidad, sin duda, los dichos contenidos en ellas resultan dolorosos y particularmente injustos. Junto con pedir estas sinceras disculpas, al día de hoy públicamente, pretendo hacerlo personalmente cuando llegue el momento adecuado. Por otra parte, quiero hacer una sincera reflexión, toda vez que, en este caso, se ha incumplido el deber de resguardar las conversaciones de carácter privado, que forman parte de una investigación por los encargados de protegerla, permitiendo, por esta vía, su difusión pública a través de diversos medios de comunicación, con la única finalidad, no sólo de dañar mi reputación, sino que especialmente en lo dar a las personas aludidas en mensajes que, además, no tienen ninguna relación con los hechos que son materia de la investigación. Finalmente, quiero expresar que, como es de público conocimiento, soy objeto de una investigación que lleva adelante el fiscal regional Mario Carrera, y ser ante él a quien entregaré todos los antecedentes necesarios que permitan conducir al esclarecimiento de los hechos y las imputaciones de las cuales, al día de hoy, soy objeto. Ahí está el video que hizo el exfiscal Guerra, ¿no es cierto?, ahí, básicamente, pide disculpas a Matei y a Carter por sus dichos, ¿no es cierto?, de cortes sexuales con Matei, de cortes homofóbicos con Carter, ¿no es cierto?, y, además, ¿no es cierto?, él indica que, estas eran conversaciones privadas, hace sus descargas también, que estas filtraciones del ámbito privado nada aportan, dice él, a la causa. Ahí está, eh... Pero, a ver, yo creo que aquí el tema de discusión, bueno, es, a ver, se refirió a lo menos importante, si finalmente, claro, si prende la cámara y quiere hablar, oiga, aquí usted está siendo investigado por, eventualmente, delitos que podrían ser súper graves, entonces, la verdad es que ahora uno siente que se manipula o se utiliza tan frívolamente el tema de pedir disculpas, uno no puede andar pidiendo disculpas por cualquier cosa, las disculpas se presentan por cosas serias cuando son necesarias, pero la verdad es que el señor Guerra no se refirió al meollo del asunto y, nuevamente, lo que hace es hacerle la pata, perdón que sea así, pero lo que trata es de hacerle la pata a la gente que le importa, pidiéndole disculpas a la alcaldesa Matei y al alcalde Carter, que, obviamente, se sintieron ofendidos por sus groseras palabras, pero ese, y lo dijo la propia Evelyn Matei, ese no es el tema, el tema con el señor Guerra es otro, entonces, que se refiera a los temas que suenen, y si además quiere pedirle disculpas a las personas con que ha tratado de congratularse durante los últimos años, mira, que lo haga privado, entonces. Cuando llegue el momento, dijo. Si es que considera que todo esto es privado, llámenlo privado y le pide disculpas. Cuando llegue el momento, dijo. Dijo en el audio, dijo, cuando llegue el momento pedirle las disculpas en privado. Es que no sé, él pretende lavar su imagen y la verdad es que la terminó ensuciando más. Te digo algo, hace mucho tiempo que no había alguien tan cara dura, cara de raja, como se dice en el ejército popular, como Alexis Calguerra. Es lo más delirante del mundo que haga un video para pedirle disculpas a Carter y a Matei por lo que dijo, y no a Chile, y no al país, no a la fiscalía por traicionarlos como los traicionó. A Carlos Cajardo. A los propios fiscales, a los propios investigadores, a los propios policías, a los propios carabineros que se sacaron, que desmontaron, pero miles de operaciones que trabajaron día y noche, buscando pruebas, que no dormían los policías. Los fiscales que trabajaron antes de él, que no le pida disculpas a nuestro país por este misilazo que le dan a la fe pública y a desconfiar hoy día en la justicia. Y va y pone una cámara al frente, con cara de sentido, para pedirle disculpas a dos personas naturales que eran sus empleadores, que le daban trabajo, después de todo lo que hizo. Este país, de verdad, que estamos en un momento realmente crítico. Realmente crítico. O sea, pensé que por lo menos iba a pedirle disculpas a la gente con la que trabajó. Es que habló... O a los ciudadanos, nada. O sea, monté una cámara y es una cuestión pública para pedirle disculpas a sus dos empleadores, a sus dos últimos empleadores. Sigue en la misma tratando de congratularse con quien ha tratado de congratularse el último tiempo. O sea, lo único, parece ser que es lo que le importa. Además, las disculpas se ofrecen, no se piden. Se sigue equivocando el exfiscal Guerra, que además hacía clases. Las disculpas se ofrecen, no se piden. No, y que le pida, tú dices, disculpas también a Chile por las clases de ética. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, si las clases de ética... No, que la gente hay que... A todos nos tenemos que acordar que las clases de ética, que fueron un punto fundamental en nuestro país, que la gente le quedó grabado con que la justicia no es igualitaria para poderosos y no poderosos, él es el fiscal que logra esta salida de las clases de ética. No sé si hay más que comentar, de verdad que... No, es que lo que... Mira, lo que dices tú es delirante. Porque él cree que con esto va a arreglar algo, y lo único que hace es seguir enlodando la imagen que tenemos todos nosotros de él. Es decir, reafirma más que enlodar, reafirma la mala imagen que uno tiene de él. ¿Y por qué creen que eso es...? Porque se mueve este video, en vez de a lo mejor haber pedido una entrevista. Quizá en una entrevista... Porque en la entrevista uno le pregunta cosas que él no quiere que le pregunten. Porque en la entrevista lo van a apretar. O sea, pero imagínate que el fiscal nacional, Ángel Valencia, con sus problemas de memoria y todo, él en la entrevista dice, en la misma entrevista donde recuerda que se juntó con Chávez Guillermo Silla, él dice, estamos frente a lo peor, el peor caso de corrupción dentro de la fiscalía en sus 25 años de existencia. El fiscal nacional Ángel Valencia dice, lo de guerra es el peor acto, los peores actos de corrupción en los 25 años de toda la existencia de la fiscalía. No son palabras mías, son palabras de Ángel Valencia. Entonces, de verdad, que lo primero que salga de guerra sea este video, yo creo que es indignante para toda la gente, es indignante. Y que lo único que le importa es el poder, o son los poderosos, o quedar bien, porque tampoco le resultó, porque no creo que Evelyn Mateo o Carter reciban muy bien su petición de disculpas, pero nuevamente su única intervención pública es para tratar de arreglar el panizo con quien él siente que lo embarró, porque eran sus empleadores, pero no aborda el tema de fondo. Y me da impresionante porque lo que hace él es justamente pegar en un boomerang que le da vuelta, y además calcula mal el hombre. No, pero es que te digo algo, ¿sabes cuál es la perversión de todo esto? Es que él de verdad cree que tratar a alguien de cachera o tratar a alguien de maraco es más importante que en toda la corrupción que está metido. En esto de pedirle, ¿no es cierto?, las directrices para, ¿no es cierto?, el caso de Osandón, pedirle a la moneda, ¿qué hacemos con Osandón? Esto de darle clases de ética, esto de cerrar todas las causas del financiamiento ilegal de la política, de todos los sectores. Esto de decir, ya tengo las causas VIP, así que ahora hay que estar tranquilos. Están a salvo. Están a salvo. Ya tengo todas las causas VIP. O sea, de esta persona estamos hablando. Y él cree que lo importante es esto. Es esto, son los dos personas. Pero además, lo que hace, me imagino que Matei y Carter están más picados todavía, porque lo que hace es desenterrar algo muy molesto para estas dos personas, la alcaldesa Matei y el alcalde Carter, que esto apareció el fin de semana, me imagino que para ellos fue difícil, humillante. Y lo que hace es volver a sacar a la luz algo que probablemente había consenso en que ya pasó, no lo hablemos, porque lo que hace también con esto es revictimizar a las dos personas a las cuales se refirió de manera tan grosera. Y yo me imagino que la alcaldesa Matei y el alcalde Carter no quieren que se siga hablando de este tema. Entonces, el hombre que les pide disculpas, lo que está haciendo es que nuevamente nos acordemos de este tema. Luchito. Sí, lo que les iba a decir que finalmente es como el último manotazo de abogado que está lanzando Manuel Guerra. Manuel Guerra en este momento está solo. Está absolutamente solo. Yo creo, no sé qué habrá pasado por su cabeza para poder hacer ese video que, como dicen ustedes, va a las formas, a disculparse por las formas, pero no va al fondo, que es lo más grave. Lo veía recién, el caso Penta tiene 80 tomos. ¡80 tomos! O sea, imagínense lo que fue esa investigación y que terminó en las clases de ética. Entonces, lo que decía Julio un poco, las disculpas son a sus compañeros de trabajo, a Carlos Gajardo, al fiscal Norambuena, a todos los que trabajaron en ese caso, que iba a demostrar algo terrible que estaba ocurriendo en la política chilena y que finalmente quedó en nada, en absolutamente nada. Entonces, esta medida que toma Guerra de hacer este video, a mí solamente me demuestra lo solo que está actualmente Manuel Guerra porque a él actualmente nadie lo va a salvar. Nadie le va a prestar ropa. Nadie. Porque más encima quienes se la prestaban están más complicados que él. Lo que además, esto muestra, esto es un reflejo de cómo piensa el poder. Él trata de meterse en el pensamiento de la elite, en el seguir disculpándose o seguir trabajando finalmente para esa elite. Él es un empleado de la elite. Él ha sido un empleado del poder todo el tiempo. Él ha sido un mozo, como le dicen, un títere del poder. Daniel Matamala. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que ha sido él? El mocito le puso. Realmente eso. O sea, estamos hablando de casos. En las clases de ética, Penta, Escorpesca, Exalmar, Dominga, Penta, Soquimich. O sea, de verdad que estamos hablando de todos estos casos que han sido emblemáticos en nuestro país y que todos llegaban a sus manos. Entonces, aquí tú conversas con... Tenemos amigos carabineros, tenemos amigos policías. O sea, he conversado con un amigo policía que trabajó en estos casos. ¿Sabes cómo buscaban los tomos y tomos de empresas, tratando de llegar a quién eran los dueños? Porque todos los dueños estaban escondidos y todas las cuestiones en algunos casos. Noche y noche pidiendo memorias, leyendo, leyendo. Y los cruces de información en el impuesto interno. Los cruces de información eran brutales. Si las pegas de las policías... Por eso son 80 tomos. Es brutal. Y para nada. Para nada. Entonces, estas disculpas que uno pensaba que podían hacer a sus compañeros, a los fiscales, a la fiscalía, a las policías, a los investigadores, a la ciudadanía, a la confianza del país que se está perdiendo cada vez más, al final lo remite a Mateo y a Cárcel. Y trata un poquito de tirar la pelota al costado porque dice, se ha incumplido el deber de resguardar conversaciones de carácter privado que forman parte de una investigación. Yo creo que acá hay dos tipos de chats que se dan a conocer. Está el de la vida privada donde, claro, por ejemplo, cuando él habla de forma ofensiva de Cárcel o Mateo, uno podría decir, bueno, eso no implica un delito lo que se está dando a conocer y tal vez sí es una conversación privada, pero se han dado a conocer una serie de otras conversaciones que sí implican delitos. Y ahí está la pregunta de si es válido o no hacer estas filtraciones a la prensa que dan cuenta de estos delitos. Y ahí me parece que sí hay un trabajo periodístico, periodístico de comillas, porque hay quien filtra estas conversaciones. Y uno se pregunta quién es interesado en filtrar estas conversaciones. Donde finalmente, por justamente estas filtraciones del audio, de las conversaciones, de los WhatsApp, nos hemos dado cuenta de lo que está pasando en todo esto. Y él trata entonces de desviar la atención del foco del asunto a si es válido o no filtrar las conversaciones. Se ha incumplido el deber de resguardar conversaciones de carácter privado que forman parte de una investigación, señala.